¿Has notado algún cambio en sus hábitos intestinales o vesicales? ¿Has experimentado algún dolor o desesperado? ¿Has experimentado algún dolor o malestar? ¿Le han hecho algún análisis de sangre u otro trabajo de laboratorio? ¿Has notado algún cambio en tu piel o uñas? ¿Has experimentado algún cambio en sus niveles de energía o patrones de sueño? ¿Has notado algún cambio en su apetito o hábitos alimenticios? ¿Has tenido alguna cirugía relacionada con su cáncer? ¿Has tenido alguna radioterapia o quimioterapia? ¿Has sido diagnosticado con alguna otra condición médica? ¿Has notado algún cambio en tu estado de ánimo o bienestar emocional? ¿Has tenido alguna dificultad con las actividades diarias o realizando sus rutinas habituales? ¿Habiescimientos spirituales?